¿Qué tal amigos de CaracolTV.com? Yo soy Ronald Quila, artista urbano de la ciudad de Medellín, Colombia Y vengo aquí a presentarles mi nueva canción, Paso a Paso Sencillo que nació en la ciudad de Cali Es de mi autoría, completamente producido por Mauro Dembou Y el high en los estudios de Capital Music Paso a Paso, beso a beso, hazme caso, yo sé de eso Aquí no hay nada que perder Paso a Paso, beso a beso, hazme caso, yo sé de eso Déjame darte placer Me gustas, te gustó, dime qué vamos a hacer Me gustas, te gustó, dime qué vamos a hacer Mi álbum La Invasión es mi álbum más reciente que sale el 18 de diciembre del 2015 a redes Y bueno, con Paso a Paso pretendemos impulsar todo lo que es el álbum de La Invasión Un álbum con muchísimas colaboraciones con mis amigos de Kevin Roldán, Pipe Calderón, Alberto Style, Yandar y Justin, Rayo y Tobi Bueno, muchos artistas que decidieron colaborar en el álbum y grandes productores también como Dime El High, como Ovi, como Mauro Dembou Pienso que fue mi exposición al comercio, mi exposición a lo comercial, a lo radial Lo que me abrió la puerta para que mucha gente quisiera trabajar, conocer más de mi talento Al darse cuenta que también he sido compositor de varios éxitos para otros artistas También como Contigo, Como Si No Te Enamoras, de Kevin Roldán, como Me Matas, también de El Con Arcángel Bueno, canciones que también me han dado como cierto estatus como compositor en el género urbano Y he trabajado también para otros artistas Ahorita mismo estoy para una casa disquera bien importante Haciendo un proyecto para ser escuchado por artistas como Ricky Martin, como Enrique Iglesias Como Wisin, como Yandel, este último se comunicó conmigo también directamente para hacerle una canción Para que le compusiera una canción Entonces estoy feliz porque se están dando grandes pasos Y en mi carrera también como artista, también estamos creciendo muchísimo Se vienen muchos proyectos grandes Como lo es mi canción con Kevin Roldán Como lo es mi canción con el señor J. Álvarez Como lo es mi canción con el señor Sean Paul Que ya también está grabada Entonces se vienen muchos proyectos que este mismo año se van a empezar a notar Y que yo sé que la gente que le gusta la música de Ronald Elquila La gente que ya conoce mi talento Van a estar ahí y a los que no me van a conocer Y espero que les guste mucho mi trabajo El género urbano ya es un género establecido Ya no es un género que está ingresando Es un género que ya lleva 16 años entrando urbanamente Y ahora ya somos una industria tan grande Que los artistas de pop, de salsa, de vallenato Están queriendo hacer fusiones con el género urbano Podemos ver que hay artistas que tratan de hacer fusiones con el género nuestro Porque ya nosotros estamos tan expuestos no solo en Colombia sino en el mundo Ya el género urbano es una industria Ya artistas como Justin Bieber ya hacen género urbano O sea la misma Rihanna Muchos artistas ya quieren darle como un aire urbano a su música Y bueno eso para nosotros también es un beneficio Bien mi gente yo soy Ronald Elquila Y los invito a que me sigan en todas las redes sociales Arroba Ronald Elquila Ronald con D al final Kila con K y doble L Arroba Ronald Elquila En Instagram, Twitter y Facebook También me pueden encontrar en Snapchat como Arroba Ronald Elquila 7 www.ronaldelquila.com Y a mi canal de Youtube Capital Music TV Ahí van a poder encontrar todas las novedades de Ronald Elquila Todos mis estrenos, todo en exclusiva para ustedes Estoy haciendo mucha música, muy buena música Que yo sé que les va a encantar Así que los espero ahí conectaditos conmigo Con Ronald Elquila Y se viene mucha música nueva para este 2016